Música Cuidares al adiós pa' que mi glock nunca me falle En mi zona de la calle, llegó el cujo de este valle Tenebroso, donde hay perras, traficantes, francotiradoras Adictas al perreo, mueven el culo con la batidora Que hoy día me voy pa'lante, en la nave tras terrestre Haciendo música elegante, en los barrios más picantes Con pita de delincuentes, ponemos cinta aislante En la boca del presidente, con un flow más picante Que el ceviche, purito Saraman biche Me aman todas estas biches, me dicen no me lastimes Bien duro, me la metiste, te amo y te la creíste Tu gente cuenta chisme, no sabe cómo se viven los business Él sigue las mismas, yo estoy en récord jeans Fumando en el camarón, en una esquina del Bronx Me pongo el cinturón y nos vamos al callejón Estas putas solo quieren camarón Cartier, Versace, Prada, Louis Vuitton Apreto el botón y mi auto desapareció No me pueden ver los cops Baby, nada de titudeos A tus gil yo no lo veo y si lo veo me paseo Y nos vamos pa'l perreo, veladico, bailoteo Flow picante de los guetos, este año coronamos Y eso así lo merecemos Ya sé que eres bien, demonio, por eso nos conocemos Estás pendiente a mis historias y si tengo carro nuevo Lo compré la victoria, historia blanco como leche Creo que estamos adictos a la joya Origena ve el picante, está encetando en la canasta El 31 en la espalda Ella con la minifalda de porrista Perreando hasta abajo con las manos levantadas Me perreo, maleanteo para todas mis peruanas Que no faltan a la disco, no se van para su casa Se quedan hasta mañana solteras como suelen No hay manera de que me consuelen Cuando los billetes huelen No hay mujer que no me cele Esto es el crud infiel Estamos de bajada con el combo enmascarado Estoy perreándola hasta abajo Ella quiere su relajo Voy, la busco y nos vamos Y toditito lo gastamos Cosa, mami, del perreo, flopicante Pa' todas mis ex amantes Pa' las nenas exuberantes Pa' mis locos de la calle Un perreo, flopicante Pa' todas mis ex amantes Pa' las nenas exuberantes Pa' mis locos de la calle ¿Oro,ro,ro,ro ¡Odobe!